Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estoy haciendo un trabajo de separación, odio y guerra para una pareja que me mandaron a separar. Vamos a partir este corazón y vamos a hacer un corazón negro con espinas, con vidrios. Porque vamos a separar que estos dos corazones no latan uno por el otro. La clienta me dijo, doñana yo quiero que se odien a muerte, que no se puedan ver, que se insulten, que se odien. Que todo lo más malo que ellos puedan sucederle, que les pase. Entonces dije, usted llegó a un lugar excelente. Porque eso es lo que yo trabajo. Eso es mi fuerte de que las personas se odien. Bueno, depende, ¿verdad? Porque no me gusta, yo no soy como el diablillo ese de vez en cuando, ¿verdad? Que le encanta que todo el mundo esté peleado. No, eso es situaciones diferentes. Las situaciones que ustedes me van contando. Porque yo me guío por lo que ustedes me dicen, ¿verdad? Porque yo no los conozco, yo no los veo, yo no convivo. Yo no sé nada de ellos. Entonces, yo por eso, pues, me dejo llevar exactamente con lo que ustedes están diciendo. Vamos a poner un corazón. Vamos a poner el decreto en un lado. Vamos a poner el decreto en el otro lado. Este trabajo es raro porque me escalofría bastante el cuerpo. Entonces, lo vamos a poner mucho en sangre de cerdo. Ya les he enseñado el poder que tiene la sangre de cerdo. El cual ustedes deben de ya haber aprendido que yo utilizo mucho corazones y utilizo mucho la sangre de cerdo. Esto es lo más importante. El decreto, la carga que vamos a ponerle a este, el trabajo. A este lado van a ir vidrios de carro porque quiero dañar más a esta persona de este lado. Ok, vamos a aprender. 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 Y hacer los cenizas. Por eso lo partimos, para hacer un corazón partido, donde ellos no puedan volverse a encontrar. Entonces, vamos a leer otras. Vamos a leer otra. Cada punto. y aquí yo voy a enseñarle un poquito la foto a mi clienta para que sepa que este es el trabajo de ella yo le dije yo se lo subo para que vean cuando puedo hacerlo y son diferentes pues me gusta hacerlo a mi no me gusta mire yo repetí un trabajo porque una clienta mía no dijo no es que usted me dijo que iba a ser un corazón yo hice otro tipo de trabajo de amarre y ella dijo no que usted me dijo un corazón ya le hago el corazón y ya bueno mejor ni digo porque no quiero poner energías lo que necesito poner energía positiva en esto aquí van hasta el nombre y la fecha que la cliente me envió en en los mensajes va completito yo lo hago completo como me lo manda la clienta ahora este decreto va a este lado y ya el decreto de ella está a ese otro lado vamos a poner nuestro ungüento destructor un ungüento para que si ellos se encuentran en el camino vayan a pelear mucho por eso pongo picantes hay videos que son un poquito más largos porque tengo que prepararlos desde el principio y tengo que hacerlo todo desde el principio en cambio esto no todos son trabajos que que les digo todos son diferentes pero con la misma finalidad de que usted me pidió me queda a veces muy difícil conversar no saben lo que es esto lo que es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que quiero es amarrarlo para desatarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ponerles los aceites de odio, retiro, guerra con nuestra sangre de cerdo. Denme un segundo y ya traigo mi sangre de cerdo lista para ponerles al... Tengo que tenerla cerrada. Muy cerrada. Porque huele mal y como está sin refrigeración... Entonces, huele mal. Y ya está. Y ya está. Uy, cha. Uy, cha. Tiene los coágulos. No vayan a ver estos trabajos y después vayan a comer. Ok. Ok. Y ya está. 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 Tan... Tika. Y ya está. pelear, ufa, puro chile de árbol, vamos a poner a nuestro trabajo, de aquí mis amores, no voy a continuar en en video porque de aquí es muy importante la siguiente parte que, que voy a hacer. Ay, Dios. Ay, Satan, Satan, Satan. Esto está tan fuerte. Entonces, vamos a soltar los lazos que en un momento a otro, como los de matrimonio, se amarraron, los rompemos con vidrios, desatamos todo, partimos el corazón para que este corazón no lata más ni por él ni por ella. Así que continúo velando, vamos a poner velaciones y vamos a poner, ¿cómo se llama? Los cigarros, los tabacos, la oración y vamos a pactar y luego vamos a enterrarlos uno en un cementerio y en una esquina y el otro en otra esquina para que ellos no puedan encontrarse nunca, pero nunca más. Me despido de ustedes con este video porque no puedo hacerlo muy largo porque necesito terminar esto para poderlo enterrar este sábado mismo porque ya esto está caliente. Esto ya no va para más. Con la sangre de cerdo es más que suficiente. Así que me despido de ustedes agradeciéndole mucho a cada uno de ustedes la paciencia que tiene y continúo. Perdón que no les sigo hablando porque necesito pactar en este instante y no puedo perder mucho tiempo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo, próximo video. ¡Gracias!